Un, dos, tres, un pasillo pa' atrás, un, dos, tres, un pasillo pa'lante María, un, dos, tres, un pasillo pa' atrás. Un, dos, tres, un pasillo pa' atrás, un, dos, tres, un pasillo pa' atrás. Un, dos, tres, un pasillo pa' atrás. Un, dos, tres, un pasillo pa' atrás. para que te vuelvas loco así es María gracias como el día que Dios te quiere mejorar así es María la cárcel es fría que si te ha dado que te cuento el plato un pase un paseo a la temaría un paseo a la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!